En el truce de las calles arquitecto Antonio Medina y frontera de la colonia Porvenir, no hay señalamientos viales, lo que provoca caos vial e incertidumbre entre los automovilistas. Díaz Domínguez Terezo, vecino del sector, comentó que existe falta de precaución entre conductores, pues los que transitan en esas avenidas argumentan que tienen preferencia al no haber letreros de alto. Agregó que muchos piensan que debido a que una de las ruas fue la última en pavimentarse, es la preferente, provocando confusión al llegar al truce. Ninguno de los dos tiene preferencia, ya que no hay señalamientos, se expresó. Advirtió el peligro por los niños que caminan por el lugar por la falta de precaución de los automovilistas, muchos de los cuales incluso transitan a exceso de velocidad. Con imágenes e información de Rocky Mondragón, el Mañana Multimedios.